El 19 de la noche El 19 de los votos expresa de la enmienda con el federal que dio la ley a todos ¡Salita! No hay duda que en Salinas y en el distrito de Guayama estamos oyendo el preámbulo de lo que ocurrirá en Puerto Rico este próximo 6 de noviembre con la participación, con el apoyo decidido de cada uno de los buenos puertorriqueños este próximo 19 de marzo no va a quedar duda en ningún rincón de Puerto Rico de que realmente este gobierno y este gobernador vino a hacer lo que había que hacer en Puerto Rico pensando en las próximas generaciones pensando en lo que les convenía a tus hijos y a tus nietos dejando el legado de un mejor Puerto Rico del que nos tocó vivir a nosotros por eso es que es fundamental la participación de cada uno de los puertorriqueños este próximo 19 de agosto vamos a rechazar la colonia y vamos a poner una cruz al lado de la estadidad y no tengo la menor duda no tengo la menor duda de que vamos a revalidar a nuestro equipo del Partido Nuevo Progresista que estos distritos representativos y senatoriales se van a ganar que vamos a tener más alcaldes de los que tenemos hoy en día pero que también vamos por primera vez en nuestra historia primera vez a enviar un mensaje a Washington de que no queremos más la colonia de que queremos ser Estado que vamos a exigir nuestros derechos y yo no tengo la menor duda de que eso va a comenzar un proceso que nos llevará a completar el sueño de Don Luis aquellos que tuvimos la suerte de elaborar con Don Luis sabemos el compromiso que el presidente fundador de nuestro partido tenía con ese futuro con encontrarnos con nuestra historia con lograr los derechos que como ciudadanos americanos deberíamos tener todos yo puedo dar fe de ellos yo pude viajar muchas veces con Don Luis a Washington yo vi sus frustraciones cuando nos trataban distinto porque éramos territorio y no teníamos el voto presidencial no teníamos dos senadores y no teníamos seis congresistas pero yo sé que eso se acaba y el cuatrenio que viene es el cuatrenio de lograr ese cambio pero está en manos de cada uno de nosotros mira, lo que nos quedan son 91 días 91 días para darle una pena al Partido Popular para encarnar a Elena para siempre y para la verdad en la actualidad para Puerto Rico ¡Vamos para adelante! ¡Que no hay quien nos pare! ¡Adelante! ¡Siempre adelante! ¡Muchas gracias! Justico deonces Con aquella ¡Vamos! ¡A실 humだ! ¡Vamos! ¡Atiens! ¡Atiens! ¡Adiens! 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 ¡Al when the Camïn el señor ¡¿Adiens! ¡Adiens! ¡Suscríbete!